Música Una empresa para hacerlo no hay tanto. Oye, lo voy a ver, que está luego. ¿Qué es lo que te pide? Me parece algo que te pide. Bien, yo ya he recorrido que me matan a alguien para responder. ¿Qué es lo que te pide? Pues con la chica que no la ha intentado, le tengo que contar. A la alegría general, le requieren que incorpore. O Roger le está contestando, o Gominir tiene que decir eso. Entonces, lo que esté, le incorporará la respuesta, afirmativa o negativa. ¿Puedo? Sí. Le decimos también, por registro de entrada, el 22 de septiembre. Eh, empezar a anunciar, si todos estamos de acuerdo, de que hay nuevas designaciones. No es la vinculación entre las nuevas designaciones. La vinculación con los puntos que actualmente se están ocupando. De manera que no haya ningún problema después a los compañeros. De esta manera, quedaría. Un acuerdo de que la posición UVP, que salga, es decir, como mínimo, partamos. O sea, que es lo que dijimos en su momento. Que el espíritu, que nos encontremos después, que aquí lo empiecemos a cobrar menos. Yo es que no la he visto, el intento de buscarla, no la he encontrado. O sea, creo que sería, eso lo vemos todavía bien, un acuerdo de... Eh, yo me he notado con hablar, porque creo que lo haya mandado luego termino la mesa, con todo lo que hay. Y que la empresa se pronuncia al respecto. Si lo entendéis públicamente, no lo sé. Pero hay que ver qué necesito o no. Claro. O sea, hombre, estamos en la mesa, no estamos en la mesa UVPT, UVPT, llegar a posteriérselo. Porque el equipo de polminos lo crea así, es que por un impedimento de ello. O sea, yo como mínimo lo que quiero es un acuerdo de polminos partamos de lo que tenemos hoy día. Te quiero decir, siempre me habéis escuchado decir, y no el nuevo. Ya me cago un tiro en el pie, hasta la ventana que me vete de daño. Pero si puedo hacer una cosa, vamos ahí. Pero estamos hablando de eso, de una cosa que no me voy a tener esta necesidad. Ahora, en este momento, como coche, pero que estamos haciendo ahora repetidas todas las unidades. No vamos a entender, o sea, no. Es lo que falta de antes, hermano. Subir, pero que no es objeto de esta mesa. El panel en frame. Bueno. Como veis mismo, hay infraestructura. Dentro de la área de WANI, nuestra excepción, o servicio. Tenemos el servicio de WANI. Interior. Servicio de operativo. Vamos a empezar por el servicio de gestión de servicio de talleres. Negociado de parte de puro. Negociado de Mataracaña, Rocillo y negociado de parque. Negociado de Estraña y negociado de Rocillo. Y con la parte de la zona de las zonas, conocido... ... de la zona de las zonas. La zona de la habitación de talleres. Ahora, cuéntanos como concejal delegado de personal en el Ayuntamiento de Almonte, ¿Qué reunión se está teniendo hoy en el consistorio? Bueno, pues hoy empezamos, no una reunión, sino una serie de reuniones. Concretamente vamos a mantener dos reuniones semanales. Estamos negociando el que quizás sea el documento más importante que va a tener la Confejalía de Recursos Humanos en el Centro de la Montes, como es la relación de puestos de trabajo. Es un documento que ya empezamos en el año pasado y el anterior con valoraciones y relación de puestos de trabajo parciales por área. No sé si recordaréis cuando hicimos la de servicios, deporte y cultura. También se hizo la de las escuelas infantiles. En esta ocasión, el proyecto es mucho más ambicioso. Llevamos trabajando tiempo en ello. Se ha externalizado el documento técnico a una empresa que está elaborando la memoria y toda la estructura nueva de este ayuntamiento. Ya tenemos el primer borrador que viene a Mesa General de Negociación. Este documento, ¿qué es lo que nos facilita? Nos da una estructura sobre la que poder trabajar y organizar todo el ayuntamiento, no solamente un área específica, sino que está hablando de la totalidad de los trabajadores, más de 450 trabajadores que tenemos en este ayuntamiento, cómo se van a distribuir a partir de ahora y cuántos puestos nuevos de nueva creación se van a necesitar. Os pongo siempre un caso. En el caso, por ejemplo, de Jardini, todos sabemos que la población de servicios o de infraestructura es la población que está más envejecida por el puesto que ha sufrido más baja, tanto por jubilaciones como por incapacidades y demás. Prácticamente no contamos personal, con lo cual hay que definir una nueva organización y también definir el número de operarios que se necesitan. Todo esto es lo que vamos a traer objeto en esta Mesa de Negociación. Como digo, será larga y será costosa en el tiempo, puesto que se baraja toda la estructura del ayuntamiento de cabo a raro. O sea, no vamos a dejar ni un área por detrás. Entonces, se están organizando todos los puestos de trabajo con una estructura nueva y más moderna que la que teníamos, estamos hablando de una estructura del año 98. Con lo cual, bueno, pues después se actualizó en el 2006, pero sigue siendo una estructura que está anticuada y no corresponde con la realidad. Estamos trabajando en ello y hoy tenemos la constitución de la mesa, de la mesa sectorial de la RPT. Nos están representados todos los sindicatos que componen el ayuntamiento, como puede ser UGT, CSIF y SPBMA. También está presente el delegado sindical de comisiones obreras. Y por parte de la Administración, bueno, pues tenemos a varios compañeros que me están acompañando en esta labor, que ya digo que es una labor ardua y pesada en el tiempo, sobre todo por, entendemos que, o estimamos que de aquí a dos meses estará terminado el documento y pasará luego a pleno para su posterior aprobación. Se habla mucho de la RPT. ¿Qué significa RPT? Porque, claro, no todo el mundo manejamos los conceptos, ni siquiera, bueno, pues estas siglas, ¿no? ¿Qué es la RPT y cómo afectará en beneficio a los trabajadores del ayuntamiento? La RPT es el acrónimo de relación de puestos de trabajo, ¿vale? Una relación de puestos que, por ley, tenemos que tener todo el ayuntamiento, pero que este ayuntamiento no tenía o que la tenía de forma incompleta. Aquí lo que tenemos es un catálogo de puestos donde se definían todos los puestos que teníamos cubiertos. ¿Qué va a suponer para los trabajadores? Pues va a suponer otra forma de organizar al ayuntamiento, ¿vale? Vamos a tener áreas funcionales nuevas, servicios nuevos, secciones nuevas y negociados nuevos, ¿vale? Es una forma distinta de organizar al ayuntamiento. Al operario de turno que esté trabajando, su trabajo va a ser el mismo que viene realizando hasta la fecha, lo que organizativamente para el ayuntamiento supone un salto cualitativo en la forma de organizarnos. Y después, una cosa también muy importante es que el tener una RPT permite que tengamos perfectamente organizado a todos los trabajadores. Y eso va a eliminar la arbitrariedad que tenían hasta ahora todos los equipos de gobierno de que cuando llegaban al poder cambiaban a diestro y siniestro todos los trabajadores según su conveniencia. Con lo cual, a partir de ahora, todos los trabajadores quedarán adscritos a un servicio o a una sección o a un negociado. Con lo cual, cuando se quiera mover un trabajador de ese puesto de trabajo, pues hay que hacer un concurso de traslado, como hacen otras administraciones, que dicho sea de paso, es lo normal dentro del funcionamiento de una administración pública. Con lo cual, estamos dando un salto cualitativo en la forma de organizar este ayuntamiento. Y, sobre todo, lo más importante es que se eliminen las arbitrariedades del político de turno. Fran, y una pregunta. En relación también a esta negociación que dices que va a ser alrededor de unos dos meses, se va a hacer de una forma colectiva. Entonces, entiendo que no es algo que toma decisión solamente el equipo de gobierno, sino sindicatos y representantes de los trabajadores. Evidentemente, además, cómo no podía ser menos. Esto tiene que ser... Vamos a intentar, además, que se haga por consenso. Son cuatro fuerzas sindicales las que están presentes en el ayuntamiento, aunque una de ellas no tiene voto, pero sí voz. Y, evidentemente, también intentaremos de no excluirlo y que se quede integrado dentro, y que la mayoría de los acuerdos salgan por consenso. Pero, evidentemente, en un documento tan complejo, que estamos hablando de unas 1.200 páginas que contiene el documento, pues, evidentemente, ponernos de acuerdo en todos y cada uno de los flecos del mismo va a ser complicado. Pero, bueno, lo importante es que, de forma general, salga aprobado con el mayor consenso. Para mí es el objetivo que tengo planteado para esta negociación. Será dura, será dura. Más que dura, será pesada. Será pesada porque van a ser muchas sesiones las que vamos a tener hasta que consigamos definir y cerrar todo el organigrama del ayuntamiento. Pero, bueno, es una tarea que teníamos de legislatura, que empezamos, como ya he explicado antes, con las parciales de educación, servicios, deportes y cultura, sobre todo para corregir las desigualdades de aquellos trabajadores que estaban a turno y, por ejemplo, que no cobraban esa turnicidad. Una vez que se ha corregido eso, nos hemos puesto ya en un proyecto más ambicioso, que es la de todo el ayuntamiento. Entonces, entendemos que de aquí a diciembre se queda la cerrada y todavía nos queda la siguiente parte, la siguiente vuelta de tuerca, que es la evaluación del puesto de trabajo. O sea, una vez que ya lo tenemos relacionado, faltaría valorarlos, valorarlos económicamente. Y entendemos que habrá otra subida, si el Estado no nos lo permite, de salario a todos los trabajadores municipales. Mi pregunta es desligar, desligar competencias. Quiero decir, que se especifique mejor cuáles son las tareas de cada uno de los trabajadores. Entiendo porque seguramente en un pasado no muy lejano habría trabajadores que realizaban tareas que no les pertenecían por rango. Por ahí puede estar también el tema de la RPT. Evidentemente, tú cuando haces una relación de puesto de trabajo, a cada trabajador le van a quedar muy claras cuáles son sus tareas, de quién depende, cuáles son sus superiores jerárquicos y qué es lo que tiene que hacer, cómo son sus turnos, a qué penosidad estás puesto, qué peligrosidad, en fin, defines todo, desde el puesto de trabajo hasta la jerarquía del mismo. Evidentemente, esto va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, puesto que le elimine incertidumbre de su puesto de trabajo. No es lo mismo que tú vayas a tu puesto de trabajo sabiendo exactamente qué es lo que tienes que hacer, a que tú vayas hoy y en función de las necesidades o de las decisiones de algunas personas, bueno, pues tu puesto de trabajo sea volátil en el sentido de que hoy hago esto, pero mañana no sé qué voy a hacer. Entonces, es lo que he dicho antes, vamos a equipararnos con las grandes administraciones, estamos hablando de, por ejemplo, para trasladar a un trabajador tendríamos que hacer un concurso de traslado que no sea de forma arbitraria y que además, evidentemente, es una garantía para los trabajadores públicos que además hacen muy bien su trabajo y que son la cara visible del Ayuntamiento de Almonte. ¡Gracias!